Antes de continuar con el video les quiero mandar un gran saludo a Sikid Games, GamerXD00R, Juancho de Super Vlogs Risas Aseguradas, Hermiones Videos, Arsga, Mane YouTube, RedProH, JuanPak, Jonathan10, Ultradam, Dominic Chacon, David Gameplays, Benjamín Maldonado, Eli Vaz, Chovistel Nintendero, Jenny Love, El reconocimiento es poder, uh sabias palabras por cierto, NerdGamer, El Homero Amarillo, Pokefan, Christian Dionisio, Retroworld, Joami, Fabián Contreras, Olaya Pérez, Máximo Hurtado, Outer Games, Cuphead, Jesús Valenzuela, Oscar Hylian y por último un gran saludo para Pikachu Kawaii. También les quiero animar a todos los celderos de que se pasen y me sigan en el Amino de Zelda Hispano en el cual se divertirán con cosas de Zelda, los estaré esperando. Muchas gracias por los ánimos y los comentarios positivos, de verdad que me son de mucha ayuda, y si ustedes quieren ser saludados en el próximo video, denle un buen like al video y comenta de que quieren ser saludados, y yo con mucho gusto les saludo. Eso es todo. ¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un complemento de Super Mario Odyssey. En el capítulo anterior hemos experimentado una vez más las aventuras nostálgicas del Super Mario 64, explorando cada perímetro de este reino, el reino champiñón. Incluso hemos conseguido el grandioso traje del Super Mario 64 poligonal para así poder experimentar esta aventura aún más nostálgicamente y disfrutar aún más de este reino. Bueno, ahora amigos, en esta ocasión vamos a dirigirnos hacia todos los jefes para poder derrotarlos y pues que puedan obtener revancha. Voy a darles una oportunidad más para que así puedan derrotarme y lo dudo mucho que lo logren. Pero bueno amigos, ahora vamos a dirigirnos hacia la primera torreta en el cual ahí se encuentra un jefe que lo exploramos en el capítulo anterior. Vamos a dirigirnos rumbo hacia nuestro primer jefe, hacia la primera revancha de la revancha de los jefes. Épico, muy épico, con el traje del Super Mario 64 el cual lo hace más nostálgico aún. Así que bueno, entremos, a ver qué nos encontramos y qué hay de nuevo. ¡Uyá! ¡Wow, el sonidito! ¡Hekko! ¿Esto lo puedo omitir? No, no lo quiero omitir porque quiero dejarlo así con la animación para que sea más épico aún. Y ojalá lo pueda derrotar a la primera. Supongo que va a ser lo mismo, simplemente poseer los puños y darle en la cara de piedra que tiene. ¡Ay no! ¡Hay que derrotarte de nuevo! ¡No puede ser! Ok amigos, si revancha quieres, pues revancha tendrás. ¡Ay no! ¡Hay zombies! Ese lo pone más dificultad aún. Si no, a mi creo que lo único que tocaba hacer era hacer de que se lastimara para así poder poseerlo. Y pues pegarle con su cara, con sus propios puños. Increíble el masoquismo de hoy en día. ¡Wow! ¡Uy! Casi me pegas, eh. Lo único malo que veo es de que lanza unos enemigos, zombies, que nos van a estar causando muchos problemas probablemente. A ver si logro esquivar esto correctamente con éxito. ¡Ultra instinto! ¡Actívate! ¡Ultra instinto! A ver, pégate, pégate, pégate. ¡Gracias! Y ahora... ¡No! ¡Uy! Pensé que me haría daño. Pensé que me haría daño de la que me salvé. ¡Ay no! ¡No, no! Me pasé, me pasé de la raya, me pasé de la raya. Me pasé de la raya, chicos. Bien hecho, Capi. Muchas gracias por tu apoyo. Y por último, nada más un golpe y nos fuimos. A ver, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, pero creo que acá había otra fase. Creo que había una lluvia de meteoritos intensa. Eso va a ser un problema. ¡Ah, no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Auch! 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 ¡Listo! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Pégame! ¡No! 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 ¡Uy no! Lluvia de meteoritos. Por favor, no me causen problemas. Ya, ya, ya. Nada más falta que te pegues y te poseo. Rápido, rápido, rápido. Ya me estoy... Ya estoy hasta sudando, chicos. Ya estoy hasta sudando. ¡Listo! ¡Derrotado! Por segunda vez. Por un momento pensé que no lo lograría porque estaba a uno de vida. Casi me da un paro cardíaco con eso. Y ahí tenemos esa multiluna una vez más. Regenerada. Amarillenta. ¿No hay enemigos? Se desaparecieron. Bueno. En fin, qué preciosidad. ¡Agarrémosla! Reencuentro en Zoltitlán. Y con el traje del Super Mario 64, lo cual lo hace aún más nostálgico. Hemos salido exitosamente de este cuadro después de haberme gastado unas cuantas monedas. Porque los fails y la edición hacen una buena combinación. Pero bueno, ahora sí vamos a por el siguiente jefe que, si no me equivoco, estaba más por allá. Que allá había más por recorrer. Moneditas. Ahora a ver si recuperamos. Allá ya veo la torreta. Quiero entrar a ella. Para derrotar al jefe una vez más. Así que bueno. Mario, rueda, rueda, sin parar. Y entra. Bueno, segundo cuadro, chicos. Segundo cuadro. Con la lombriz gigante esa del reino metropolitano. Qué asco. ¡Heko! ¡Ah! Oye, el cuadro dónde estaba. Que caímos. Igualito. Y con la lluvia. ¡Luz! Son dos lombrices. Eso va a ser doble sufrimiento. A ver, primero que nada, el tanque. Y segundo que nada, derrotar a mi propia especie. No, no, no. ¿Dos portales? Oye. Wow, esto va a estar muy complicado, chicos. Ya veo de que esto va a estar complicadísimo. Esto me recuerda más aún a la fase de Ganon. A la segunda fase de Ganon. En el que Ganon se teletransportaba a los portales. Increíble, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Lombriz gigante asquerosa. Oye, pero... ¿Son... ¿Qué rayos? Vi unos poderes... Unas bolas de fuego rojas. Como si fueran diferentes poderes. A ver, muere, muere, por favor. Esto va a ser un lío. Estos son como diferentes. Y se dividen, que es lo peor de todo. O sea, hacen como... Una bola roja... Equivale a cinco de esas amarillas. Uy, no, uy, no. No lo haces más de eso, cobarde. Wow, esto definitivamente lo hace más la revancha. Definitivamente la revancha lo hace más complicada aún. ¿Listo? Y ahora... Toma, toma. ¿Será que esta es nuestra oportunidad? Así es, Capi. Y ya le hemos dado nuestro primer golpe. La primera fase técnicamente. Y ahora... Y ahora supongo yo que tengo que derrotar a la segunda lombriz también, ¿no? Lo cual luego va a ser más largo aún. Va a ser la batalla más larga. Oh, no, hoy no. Oh, no. Portales, portales, portales. Eso. Oye, ya le estoy agarrando la onda a esto. Simplemente es como... Ponerse en la mitad y acto seguido nada más esquivarlo. Así. Wow. No es tan difícil después de toda esa parte. Ahora la parte difícil es de que tengo que darle a cada uno de los pigmentos. Cada uno de los segmentos estos para poder derrotarlo. Y lo malo es que va lanzando bolas de fuego estas. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Es que me pasan por la oreja. Ya era hora de que me diera uno. Ya era demasiado bueno para ser cierto. A ver, falta... Me faltaron unos segmentos. Me faltaron unos segmentos que no pude agarrar. Pero bueno, ahora supongo yo que tengo que esquivar antes de que esas bolas me peguen. A ver, portales. Ya, no. GG. Estoy en uno de vida. No puedo seguir perdiendo vida porque si no estoy en problemas. Estoy en problemas, chicos. A ver, a ver. Y lo peor de todo es que el anuncio de Bowser, el spam de Bowser me desconcentra. Esto de Bowser me desconcentra. A ver, ya quiero terminar con este infierno. Quiero terminar con esto. Por favor. Uy, uy, uy. Casi me pega, casi me pega, casi me pega, casi me pegas. Wow. Wow, wow, wow. No sé cómo lo hice, chicos. Active el ultra instinto una vez más. Pero me he salvado. He salvado mi pellejo. Boom. Hizo boom, literalmente. Igualito que los otros enemigos. Pero bueno, ya quiero salir de aquí. Reencuentro en Nueva Dunk. Perfecto. En la ciudad de Nueva York. Pero de Super Mario Odyssey. Listo. Satisfactoriamente una vez más hemos salido del cuadro este casi muertos. Pero bueno, por lo menos pude vivir para contarlo. Así que bueno, hacia la siguiente torreta. Que si no me equivoco estaba por allá. Porque esta la reconozco porque hay que cultivar una semilla. La cosa es que no sé si hay un monstruo. No sé si hay un jefe. Pero bueno, secretos son secretos. Así que de algo nos servirá en caso de que no sea un jefe. A ver, Goombas, por favor. No quiero pelear con ustedes el día de hoy. El día de hoy estoy más por sus superiores. No por ustedes, Goombas. Así que bueno. Ay, no. Goombas. Ay, Goombas, Goombas. Ustedes sí quieren morir, eh. Se los advertí. Se los advertí. Eres un grandísimo estúpido. Te di una última oportunidad y no la aprovechaste. Goku. Pero bueno, a ver. Esta torreta debe contener un jefe, supongo yo. Y listo. Uy, no. Este. Del reino arbolado, si no me equivoco. Pero bueno. Flores, flores, flores. Debo aspirar todas las flores. Ah, Gecko. Oh, no. Aspiradora. Y estoy a dos de vida, que es la peor parte. Pero bueno, ¿qué se le hace? Y ya estoy viendo la dificultad. Estas cosas, estos rayos van a estar molestando, supongo yo. Pero esto lo va a hacer más entretenido. Igual este es uno de los jefes más fáciles que he visto del Super Mario Oris. Y así que supongo que no causará mucho problema. ¿Verdad? Flores, flores. Oye, ¿de dónde está el diálogo de las flores? Ay no, ay no, ay no. Te ves agresivo el día de hoy, florecita. Uy no. Esa barrera no me gusta nada, chicos. Lo único que no me gusta de este jefe es la música. Como que, no sé, me trauma. Ok, ok, ok. Aquí hay que quitar... Ay no. Ya, ya vi cuál es la dificultad. Ya vi cuál es la dificultad. Pero bueno, no es tan difícil como creía yo. Uy, 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 uy. Oye, eso no se hace, jefe. Eso no se hace. Y listo. Ahora supongo que te puedo dar en la cabezota. O en el trasero. No sé qué lado es ese. Pero bueno. Muy bien. Gracias Capi. ¿Y ahora qué harás? Esto. Fácil. Pero lo único malo es que activa el resto de los mecanismos. Lo cual lo hace más GG. Más GG. GG, GG. Estoy a uno de vida. GG. Ok, ok. Aquí tengo que hacer lo mismo. A ver si logro sobrevivir. Porque el día de hoy estoy como en una racha de suerte. Por milagro. De milagro estoy sobreviviendo. Cuando estoy a uno de vida. Y ahora. Hora de darte en el trasero. Toma tus pompas. Así se hace. Gracias Capi. Y ahora esto va a estar más difícil aún porque es la última fase. Así que bueno. Uy no, uy no, uy no. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Uy, uy, uy. Lo único malo es que esos rayos rojos como que se van hasta el final del todo. Como que lo hace más GG. Ok, mecanismos, mecanismos de defensa. A ver. Esta parte es fácil. Me gusta. Me gusta como es que este jefe se derrota. Oye. Oye, eso no me lo esperaba. Lanzando rayos mientras estoy haciendo mi obra. Y por último. Toma tus pompas. Fabuloso. Una lluvia de flores. Un lugar de lluvia de hamburguesas amigos. Es una lluvia de flores. Como para los funerales. Esas flores te pudieron haber servido para el funeral. Pero te cuento la mala noticia amigo. Tú no saliste victorioso. Pero bueno. Vámonos de aquí. Reencuentro en el jardín de vapor. Bueno, nuestro tercer jefe. Derrotado satisfactoriamente una vez más. Pero bueno. Hacia el siguiente jefe. Ok. El próximo jefe amigos. Está ubicado por acá. Que una cosa que no descubrí en el capítulo anterior. Es de que podíamos quitar estos troncos. Para así poder bajar el nivel del agua. Justo como en el Super Mario 64. Como se hacía comúnmente. A ver. Tenemos que hacer esto rápido. Porque creo que había cierta cantidad de tiempo límite. Para poder desbloquear todos los troncos. Segundo tronco. Y creo que eran cuatro. Y después voy a requerir del Yoshi S. Para poder desbloquear esa semilla. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué no pude haberlo hecho con el Yoshi? Y listo. Lo que pasa es que el Yoshi en este Super Mario Odyssey. Por alguna razón como que no resiste el agua. Y desaparece. Así que bueno. Esto lo descubrí. Por criterio propio. Y por suerte. Aquí mismo está el Yoshi. Que puedo subir y listo. Wow. La música. Esa música me gusta. Porque suena como una música de secreto. Como si hubieras descubierto algo. Como que. Que hice mal. Pero si. Me gusta. Me gusta. Ahora. El Yoshi donde estaba. Que había un espantapájaros. Que tenía que desbloquear. Espero que esté por acá cerca. No. Creo que está del otro lado más bien. Ah no. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Espantapájaros. Y ahora a por Yoshi. Para desbloquear ese jefe. Que supongo que allá está el jefe. La cosa es de que no sé si está el jefe o no. Lo que supongo yo es de que debe estar un secreto. Pero eso lo descubrí. Pero no sé qué es lo que está el secreto. Porque no quería spoilearme. Para no arruinar la emoción. Yoshi. Siento despertarte a estas horas. Pero. Necesito de tu ayuda. Perfecto. Adiós Yoshi. Listo. Siguiente cuadro. Que es el dragón infernal. El señor del trueno. En el reino de Betustia. Hotel Transilvania. Transilvania. Heco. Ok. A ver cuál va a ser la dificultad de esto. Porque esto no se ve muy bueno que digamos. Ahí viene el señor del rayo. Dirigiéndose hacia nosotros. Para ser derrotado una vez más. O eso espero. Wow. Qué épico el escenario. Lo hace como más siniestro. Terrorífico. Y además que el dragón. Me gusta el color del ataque. El morado como que combina muy bien con el negro. Me gusta esa combinación de colores. Casi siempre la utilizo para mis miniaturas. Hubiera dejado este jefe para último lugar. Porque siento de que me faltan otros dos jefes. Que es el chefarraco y el pulpierre. Pero espero de que esta aventura épica. Lo recompense todo. Uy 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 uy. Corre Mario. Rueda rueda sin parar. La única dificultad que veo adicional. Es de que como que esa cosa me desliza. Como que hay un bloque gigante de hielo. Que me hace deslizar. Me hace resbalar. Y pues por ende lo hace como más difícil esquivar. Pero bueno. Fabuloso. Fabuloso Capi. Fabuloso. Igual que la marca de jabón. Corre, corre, corre. Me pregunto yo que se sentirá ser electrocutado. Por un dragón. Bueno no por un dragón necesariamente. Pero que se sentirá ser electrocutado. Creo que se siente como unas vibraciones. Intensas. Porque yo una vez lo experimenté. Cuando era pequeño. Y no fue nada agradable. A ver Mario. Mario. Perfecto. Señor del rayo. Perdóneme. Pero lo tengo que derrotar una vez más. Técnicamente se hace lo mismo. Pero con más dificultad. Por lo que veo. A ver. En el chichón. Aush. Eso debe doler bastante. Lo lograremos. Así es Capi. Eso debe doler bastante. Pobre dragón. Así es supongo yo. Porque ya tenemos tres vida. Ya seguimos con tres de vida. Corre, 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 corre. Uy. Pensé que lo esquivaría. Rayos. Pero aquí puedo conseguir un corazón, ¿no? Corazoncito, corazoncito. Uy. Esquiva, Mario. Pega. Vuela, pega. Ahí esquiva. Listo. Y ahora sí. Hora de terminar con esto. O eso espero. Tenemos poco tiempo. Y además son más de estas cosas que tenemos que quitar. Toma. Uy. Pensé que no le daría. Pensé que la fallaría. Guau. Épico. Qué loco, chicos. Qué loco. Multiluna. Aquí con Betustia. La luna llena. Y el dragón infernal este. El señor del rayo. Adiós, amigo. Reencuentro en Betustia. En el Hotel Transilvania. Bueno, nuestro antepenúltimo jefe derrotado. Este es nuestro cuarto jefe. Y nada más nos faltan dos. Así que bueno. Así que bueno. Vamos a dirigirnos hacia los últimos jefes. Que si no me equivoco. Estaba por la playa. Justo por donde estaba Dory. Que había visto una tubería. Y ahora que me acuerdo. Nunca desbloqué la energía. Y la luna con el traje típico. Eso lo dejaré ahorita. Después de que derrote estos dos jefes. Que me faltan. Que me falta el primer jefe. Pulpierre y el chefarraco. O eso creo yo. A ver. Corre Mario. Vuela. Uy, moneditas, moneditas. Por favor. Mario. Hay que recompensar nuestra hazaña. Derrotar a los jefes. No, no. Uy, las agarré. Por poco no. Ya sería demasiado sad. A ver, la tubería estaba justo acá detrás de Dory. ¿Y dónde estaba el otro? Creo que estaba por allá el otro jefe. Que está en este castillo. Así que bueno. Hora de derrotar a Pulpierre una vez más. De que haga boom. De que explote. Oh, no. Esta bomba va a explotar. Una bomba. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer con esta bomba? Oh, no. Pulpierre. Siento derrotarte en el reino luna. Sé que estabas enojado. Uy, casi me haces daño, condenado. Casi me haces daño. Lo único malo es que la voy a ver un poco difícil. Porque se me va a acabar el agua. Se me va a acabar el agua. Y voy a estar en apuros. A ver, Pulpierre. No huyas, cobarde. Uy, no. Y la lluvia lo hace aún como un poco más. Más. Más épico. La lluvia lo hace como un poco más épico. Y lo hace como un poco más interesante. A ver, Pulpierre. Oye, me sorprende cómo es que el agua me está durando. Siento yo que me está durando un poco más de lo normal. Bien hecho. Muy bien, Capi. Uy, no. Pulpierre, no te me enojes. Creo que tengo que ir a recargar agua. Voy a ir a recargar un poco de agua. Porque si no se me va a acabar esto. Y voy a estar en problemas. A ver. Oye, ¿dónde está la laguna esta para poder recargar agua? Ni idea. Amigos, de lo que sí estoy seguro es de que por nada del mundo presionen ZR. Porque si no se van a desposeer y se van a caer. Es lo obvio. A ver. A ver. Pulpierre. A ver, ¿no puedo subir más? No, no puedo subir. Eso, bájate, bájate, bájate. Inclínate. 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 No, no, no. A ver, a ver, a ver. Pulpierre, no huyas, cobarde. Ouch. Eso debe doler para el pobre Pulpierre. Ay. Casi lo... Casi hago algo. Casi hago algo. Casi me caigo algo. Ahora, Pulpierre. Nada más nos falta una vez más para poder derrotar a este jefe, amigos. Una vez más y lo derrotamos. Oye, ¿me hizo daño? Lul. Ok, ok, ok. Creo que tengo que esperar. Ah, ¿tengo que hacer esto? A ver. Toma. Uy, pero no, no bajes de nivel, por favor. A ver, ¿tengo que derrotarlo de esa manera? A ver, sí tengo que hacer esto para poder derrotarlo. Creo que ya Pulpierre es más inteligente. ¿O no? Uy, perfecto, perfecto, perfecto. Toma. Wow, pero no que era un pulpo. Mario, aléjate antes de que esa bomba explote. Wow. Estamos en la bebida evocadora, una vez más. Encima, tengo el honor de estar aquí en la bebida evocadora con la lluvia. Y esto. Reencuentro en la playa Pulpierre. Sí, señor. Sí, señor. Sobre las nubes. Una aventura en las alturas. Y bueno, amigos, ya hemos derrotado a nuestro quinto jefe, que es Pulpierre. Y ahora vamos a ir a por el último, que es el chefarraco este. El que siempre cocina todo. El chef pajarraco. Así que bueno, a ver, chefarraco estaba de este lado. En una, en un castillo ahí. Que por cierto, nunca agarré esas monedas locales que está encima de él. Pero bueno, a ver, vamos chefarraco. Hora de tu derrota. El chefarraco es más bien reconocido porque tiene sus ojos viscos. Así que bueno, vamos a ver si se los arreglamos. Soy un oftalmólogo para este pobre chefarraco visco y con ojos chuecos. Ay, no, chefarraco hubiera una broma. Por favor, no me hagas daño. Que por cierto, amigos, guau. Que guau, amigos. Ya veo la dificultad a simple vista. Estas puyas que nos van a estar estorbando y nos van a hacer de mucha dificultad. Porque tenemos que andar esquivando doblemente. Y además que el chefarraco como que anda haciendo una lluvia de fusis. A ver, carosoncito, gracias por el corazoncito, chefarraco. No eres tan malo después de todo, ¿sabes? Me caes muy bien. A ver, eres como tipo godines. Eres como un godines. Pero bueno. Genial, genial, genial. Perfecto. Y ahora el chefarraco escupe dos veces más. Por favor, amigo. Sé que somos amigos. Escupe. Saca tus indigestiones. Saca por la boca. Por favor. Sácalo todo, chefarraco. Aunque ahora que lo pienso, no creo que sea buena idea de que te comas todo este guisado con toda la indigestión que tienes por dentro. Con tu panzota. Ay, no. Era broma, era broma, era broma, era broma. Pero gracias por escupir. Sabía que nos reconciliaríamos, chefarraco. Ja, ja, ja. Sabes que esto te puede causar graves consecuencias, ¿verdad? Nunca confíes en un fuego con bigote. Como este. Bueno, nada más nos falta una fase más para así poder sobrevivir. Y hacer un guisado de chefarraco. Perfecto. Uy, no. Uy, no. Menos mal. Menos mal que agarré ese corazón. A ver, chefarraco. Escupe ya de una buena vez, por favor. ¿Quieres? Gracias, gracias. Listo, listo. De achorritos. Ya quisiera yo poder vomitar de esa manera. Sería interesante. Asqueroso, pero interesante. A ver. No, ya estoy gastando tiempo. Yo creo que no me va a salir esto. A ver. Y de paso, escupes que es lo que lo hace más complicado. Perfecto. Perfecto. Pensé que me haría daño. Pensé que me haría daño porque vieron esa puya que casi me pega. Activé el ultra instinto una vez más. Afortunadamente ya hemos logrado hacer un rico guisado de chefarraco. Y listo. Ya tenemos a todos los jefes dominados. Creo yo porque no creo que había nada más. Pero bueno. Larguémonos de esta olla. Qué calor. Qué calor hace aquí. El chef Mario consigue una multiluna más. Reencuentro en el monte de Lisubio. Muy bien. Qué buena noticia, Mario. Listo, amigos. Ya hemos derrotado a todos los jefes. Afortunadamente ya hemos cruzado todos los cuadros. Y no tenemos que sufrir más. Pero antes de concluir este capítulo. Quiero irme hacia la energiluna con el traje típico. Porque nunca me fui hacia donde estaba ese guardia toad. Que a ver. Quiero irme rápidamente hacia allá. Antes de que se alargue demasiado el capítulo. Y pues conseguir esta energiluna. A ver. Vamos hacia allá. Que estaba por aquí. Por estos lados del castillo del reino. A ver. Florecita. Agarro las flores porque me pueden ayudar para impulsarme. Y pues conseguir más velocidad. Y llegar más rápidamente. A ver. ¿Dónde estás, guardia? El guardia este toad. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Eso. Gracias por detenerte, Mario. Me encanta tu estilo poligonal. Me gusta tanto que te dejaré entrar cada vez que vengas vestido así. Qué clásico. Qué nostalgia. Por favor, deja que te abra la puerta. Muchas gracias, Toad. Para eso vine. Y te lo agradezco un montón. A ver. Cofrecitos. Wow, amigos. ¿Se acuerdan de esta sala? ¿Se acuerdan de esta sala? Allá, a simple vista, ya veo una energiluna que puedo desbloquear gracias a frotar esto. Wow. ¿Se acuerdan de esta sala? ¿Se acuerdan? Increíble. Lo único malo es de que esto no está dentro del castillo de Peach. Que esto creo que estaba dentro del castillo de Peach. En una puerta que te conducía hacia las afueras. Pero bueno. A ver estos cofres. ¿Qué tengo que hacer? Uno. Ok. Creo que tengo que hacer un patrón. Esto me va a causar muchos problemas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pantallazo. Eso es hacer trampa, amigos. Eso es hacer trampa. Yo me voy a ir de aquí porque quiero reiniciar la sala. Si no, me van a hacer mucho daño. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Oye, Kurt. Esta es la parte en la que tú editas y cortas. No es necesario que muestres esa información. Ok. Y listo, amigos. Ya después de la pantalla. He copiado esto en un pedazo de papel para así poder memorizarme el patrón. Y bueno. Vamos a dirigirnos hacia el primer cofre. ¿Qué es esta de las monedas? Está reconocible. A ver, segundo. ¿Dónde está? Está por aquí arriba. Los pantallazos. Wow. Me encanta esta función de los pantallazos. Me está haciendo de mucha utilidad en este momento. Tercer cofre. A ver, cuarto. Estaba por aquí abajo. Sí, amigos. Sé que es hacer trampa. Sé que la idea es como que memorizárselo. Pero es que... A ver. Quinto. El sexto estaba por aquí, creo yo. El séptimo estaba por la esquina. En la plena esquina. Aquí. Justo aquí. Y el último es el que queda. Wow, 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 wow. Wow. Por primera vez que me está haciendo de mucha utilidad esto de las capturas de pantalla, ¿no? Y listo, ya tenemos nuestra estrella. Un poco tramposa en cierta manera. Pero bueno, los zombies también son trampas. Así que estamos iguales, Nintendo. Estamos iguales. Trampa en el patio. Oye, hablando del rey de Roma. De las trampas y todo eso. Y bueno, ya hemos derrotado a todos los jefes. Ya hemos derrotado a todos los jefes. Con un poco de suerte. Porque me costaron mucho trabajo. Especialmente ese de la lombriz. Me salvé. Fue pura chiripa. Fue pura suerte eso de haberme salvado de ese jefe. Porque si Roba está ya en grandes apuros. Porque ese jefe sí que era dificilísimo. Se veía la dificultad de ese jefe. Además que le incluyeron dos gusanos encima. Qué asqueroso. Aún tenemos que averiguar el paradero de Peach. Pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo de Super Mario Odyssey. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor denle a like, suscránse y compártelo en este video. Muchas gracias por ver el video y hasta luego. Chau chau.